Música Dedicado profesionalmente a esto, llevo 15 aproximadamente, 8 años en México, 8 años en Europa, como 15, 16 años. Y pues empecé aquí en Jalapa desde la edad primaria, desde que cursaba la educación primaria. Me comenzó el interés y bueno, a partir de los 14 años ya me comencé a dedicar a esto más profesionalmente. ¿A dónde entró? Me gustan todos los juegos de acrobacia, de malabares, me habían gustado, pero este precisamente me atrapó. Me gustó la forma de jugar, las posibilidades y pues comencé a inventar, a combinar movimientos y se convirtió en mi juego predilecto. Sí, hay muy pocas, porque es que no hay jugadores. Tristemente estos juegos se han estado perdiendo, son de tradición. De hecho en España, en el Museo del Juguete lo denominan como un juego de valor... Espera, no tengo la palabra ahora. Es patrimonio, de patrimonio histórico de cada país, los juegos, no de tradición. ¿Es de lúdico? No, no, es de lúdico. Y se ha estado perdiendo tristemente con la evolución de los juegos electrónicos. Ahora toda la avalancha de publicidad a favor de juegos mecánicos con baterías, acaparon toda la atención de las nuevas generaciones y han cambiado su manera de jugar. Por lo tanto, todos los juegos que requieran esfuerzo, dedicarles tiempo de práctica, se han estado perdiendo. Sí, ha ido algunas. Gané en primer lugar en un nivel latinoamericano de juegos de habilidades. Lo patrocinó MTV y nos lo transmitió MTV y era patrocinado por Gatorade. Fui la imagen de Gatorade durante un año haciendo los spots televisivos. Cuando el eslogan era la vida es un juego. Buscaban a alguien que jugara a algo. Y bueno, entre miles y miles de participantes de toda Latinoamérica quedé como ganador y estuve haciendo toda la campaña de Gatorade. La competencia era de televisiva de un programa que se llamaba Barrio 19. Se juegan los cinco continentes, en cada continente de muy distinta forma. En mi colección privada de unos 200 trompos de todo el mundo tengo de muchos países. Se juega de diferente forma en cada país. Los turcos lo utilizan como un yo-yo, se llama Topak. Los japoneses lo juegan con una especie de plato, se llama Koma. En Francia lo utilizan, es una forma como de escultura al trompo, se llama Tupi. En Portugal se juega un poco similar a como se juega aquí, se llama Piao. En Estados Unidos se le llama Spinning Top, de donde viene la modalidad que jugo yo, que es acrobática. Bueno, hay tropas en todo el mundo. Y muchos niños han aprendido conmigo y ahora ya tienen un muy buen nivel. A veces incluso ellos me acompañan a programas de televisión. Pero jugadores hay muy pocos, no sé, cuatro o cinco tal vez. No, en Veracruz no conozco a nadie. No, en la Ciudad de México habrá dos, en España un par más, en Hungría otros dos tal vez. Hay muy pocos. Hay muchos, ah bueno mira, estos, qué bueno que lo preguntas. Esto hay muchas empresas aquí en México que lo fabrican. Entonces ellos tienen promotores que tienen que, obviamente que ir por las ciudades e intentando promocionar este juguete para que los fabricantes puedan distribuirlo en las ciudades donde lo van a vender. Entonces hay promotores que saben de este juego. Pero jugadores en sí no hay ninguno. Que se dedique solo al juego o no. Mucho mejor, tristamente. Mucho, mucho mejor. Hay muchas asociaciones, muchas campañas, muchos museos que se dedican a llevar estos juegos a las escuelas. Se les da una charla histórica, científica de lo importante que son estos juegos de tradición a las nuevas generaciones. No teniendo nada en contra de los juegos electrónicos. Simplemente procurando que exista un equilibrio entre el juego moderno y el juego de tradición para que no se pierda. No teniendo nada en contra de los juegos de tradición para que no se pierda. No teniendo nada en contra de los juegos de tradición para que no se pierda.